Sabía por qué con mi mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía Despido tu corazón, duro en mi siente, cerca del cielo, duro en mi tienda, tu corazón Y te quiero decirte, antes de que tus labios me continuaran, que me querían Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con mi mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con mi mirada tú me pusiste un telegrama que me decía, que me decía Despido tu corazón, duro en mi tienda,te Salti y te spezp acá, desde que tus labios me continuaran, que me quería, ya lo sabía Ya lo sabía, porque con la mirada tú me dejaste, con el telegrama, que me decía, que me decía, que me falta pensar. Ya lo sabía, porque con la mirada tú me dejaste, con el telegrama, que 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 me dejaste.